mire usted la vista que hay aquí del desayunador mire precioso qué lindo mira cómo se ve y quique mi querido y quique y mire acá el terrao gabancha y el hilton handel hay hasta el casino se divisa la rada y quique entre medios y difíciles parte de la parte de la playa brava y ahora vamos a mostrar el desayuno estamos desayunando mire usted la cristina disfrutando mira de puras frutas mire parte del desayuno el desayunador mire para allá mire qué bonito este volvemos